Y ahora se lo vamos a mostrar para que lo vean. En las fotos del grupo, cuando salen los jugadores a la cancha, se sacan las fotos todos los jugadores posando, él siempre está en el mismo lugar y en la misma posición. Mirá, foto izquierda, Barcelona. Foto derecha, selección Argentina. Esta, que es un poquito más viejita, mismo lugar, misma pose. Esta otra también, fíjate que son diferentes años, fíjate el pelo de él. Ese es en el centro, el capitán. No, siempre es la punta derecha y en la primera línea. Pero préstenle atención a la postura que él tiene. Está encorvado. Fíjate que los otros están sentados o en cuclillas. No está ni parado ni agachado. Y él nunca está muy agachado. Está en la mitad de entre estar parado exactamente. Lo que dice Roberto Valente, que fue el que descubrió esta teoría, es que esta pose de Messi, este secreto que... Es que esto arrastra y encierra un complejo de inferioridad causado por la estatura del jugador. Esto lo dice este periodista español. Que te digo que al ver la pose, que él no está ni agachado ni parado... Él está encorvado. Está encorvado. No dobla las rodillas. Claro, pero esto es para estar al nivel de sus compañeros y no quedar por debajo. Todos sabemos los problemas de crecimiento que tuvo Messi. Messi, a ver, Messi mide un metro setenta. Hay jugadores más bajitos. Hoy en la Argentina los hombres cada vez son más bajos. Así que básicamente es el estándar del hombre argentino. Claro, exactamente. Pero bueno, fíjate que en las fotos él levanta un poco su cuerpo para quedar como en el nivel de los otros jugadores y no quedar por debajo. Esto es lo que dice la prensa española. Las fotos un poco como que lo comprueban. Él está siempre en esa pose. En el mismo lugar y en la misma pose. Dice que incluso algunos compañeros de Messi confirmaron la teoría de que Leo no quiere que lo vea la gente como que es una persona bajita. y que incluso se rumorea que el mismo Messi mencionó esto en alguna ocasión. Bueno, incomprobable. Esto lo dice este periodista español, Roberto Valente. Mira, Roberto Valente, a vos te hablo. Siendo petiso y todo, es el mejor del mundo. Y a usted le gustaría tener uno de español. No se lo atras traduce. Messi que es argentino. Así que, mira, Roberto Valente, para hablar de Messi primero, salí campeón del mundo dos veces como nosotros y seguí participando. de España que quedaste afuera en la primera ropa. ¡No! 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 ¡Eh! ¡Le tiré a Puerto Valente! ¡No jugué al tenis con la daño! No me tiré la fruta. Tomate la ruta. Cuando alguien se lo critica, a su ídolo se pone loco. Está bien, hay que defenderlo nuestro. Duele, ¿no? Está muy bien. Es nuestro, Messi es nuestro. Y a los españoles les gustaría que sea de ellos. Ellos lo disfrutan todos los domingos. Ellos lo disfrutan todos los domingos. Esa es la macana. Lo disfrutan más que nosotros, pero bueno, lo cierto es que no sabemos esta teoría si es cierta o no. Esto es una teoría de un periodista español. ¿Pero por qué lo dijo? ¿Para qué lo hizo? ¿Por qué no? ¿Lo obligó como a Rinaldi la producción? No, no, pero viste, a ver, llama la atención que está siempre en el mismo lugar y en la misma postura. Ahora, si esto tiene la explicación. La explicación es básicamente que quedo bajito, chao, no quiero quedar igual en la foto y a otra cosa. Lo importante no es la foto, lo importante es que Messi juegue, meta goles y nos vaya bien a nosotros, a Barcelona. No me diga que lo de Messi...